Intercapacidades es un proyecto que nace de la colaboración y trabajo en red de plena inclusión Castilla-La Mancha, Inciso Integración y Avicencam. Contamos además con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un proyecto financiado por la Fundación Mutua Madrileña. Hola, Intercapacidades es un proyecto de intercambio y relación de personas mayores con discapacidad intelectual y personas mayores sin discapacidad intelectual. El objetivo de Intercapacidades es que estas personas se diviertan, se conozcan y además puedan formarse conjuntamente. Las actividades de Intercapacidades estaban pensadas para hacerlas juntos, en un mismo lugar, y compartir en ese lugar nuestras ideas sobre un envejecimiento activo, saludable e inclusivo. Pero como sabéis, en marzo llegó la crisis del virus COVID-19. Pero queremos mantener los objetivos de este proyecto. Ahora los encuentros personales son muy difíciles. Hay que guardar las distancias. Pero las nuevas tecnologías nos permiten tener estos encuentros con un ordenador o una tablet y una conexión a Internet. Así podemos intercambiar conocimientos sobre la accesibilidad cognitiva, lectura fácil, informática básica y el uso de Internet. Para ello contamos con los voluntarios de Avicencam, que saben mucho sobre el uso de los ordenadores e Internet, y van a ser nuestros profesores. Pero la formación es recíproca. Esto quiere decir que las personas mayores de plena inclusión no solo van a ser alumnos, sino que también serán profesores de los voluntarios de Avicencam, ya que los formarán en accesibilidad cognitiva y lectura fácil. De toda esta experiencia sacaremos una serie de documentos de la formación recibida, gracias al servicio de Entorno Fácil de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que recogerán todas las ideas de las personas que han participado en este proyecto. Gracias a todas y todos por participar en Intercapacidades. Y recordar que pronto estaremos juntos.